Sigue moviéndole, no lo pare Ta' buena pa' mi Dime que si Ta' buena pa' mi Dime que si Ta' buena pa' mi Mi, 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 mi Sigue moviéndole, no lo pare 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 Pare, pare, pare Pare, pare, pare Pare, pare, pare Pare, pare, pare Sigue moviéndolo y no la pares Sigue moviéndolo y no la pares Dime que si, esta buena pa mi, dime que si, esta buena pa mi, esta buena pa Sigue moviendole a una la pared Sigue moviendole a una la pared Sigue moviéndole, no lo pare Sigue moviéndole, no lo pare Sigue moviéndole, no lo pare Sigue moviéndole, no lo pare